Hoy vamos a tener probablemente los números que nos van a dejar arriba de los 2.100.000 vacunados en el día de hoy. Tenemos al 94% del personal de salud vacunado. Hemos vacunado al 74% de los mayores de 70 años, incluyendo 80, 90, etc. Al 74%, que son casi un millón de personas. Hemos vacunado también al 45% de los que tienen entre 60 y 70 y alguna enfermedad, 214.000 personas en la Provincia de Buenos Aires. Hemos vacunado a la mitad del personal de la educación, 213.000 personas. Y hemos vacunado a un tercio de las fuerzas de seguridad. Casi 30.000 personas. Y me permito hacer un comentario sobre la llegada de las vacunas. Porque ahora, y también lo oía el jefe de gobierno, hablar de que las jurisdicciones pueden comprar vacunas. Yo no sé en qué país estaban. Salió una ley en la que trabajamos nosotros también. Pero que después fue modificada y que trajo problemas con un proveedor, con Pfizer, por un miembro de nuestra oposición. Pero en esa ley decía que las jurisdicciones subnacionales, las provincias podían adquirir vacunas. Lo dice la ley, hace un montón. ¿Y qué hicimos nosotros? Miren, no hicimos marketing, ni lo dijimos, ni siquiera se hizo público. Pero la Provincia de Buenos Aires desde el principio, desde el mes de julio del año pasado, salió a buscar vacunas. No con un proveedor, con cerca de 10. Salimos a buscar vacunas. Y a diferencia de lo que estaba escuchando hoy, conseguimos. Por millones. Y obviamente hicimos lo que había que hacer, que es proporcionarle los contratos que nos habían ofrecido, los convenios, los trabajos que habíamos hecho, al gobierno nacional, que siguió avanzando, consiguió más, cerró nuevos contratos y bueno, no tiene ninguna ciencia, ni es ninguna novedad. ¿De qué estábamos hablando? Que antes no se podía, mentira. Creo que querían sembrar la idea de que iban a conseguir porque son buenísimos. Es muy difícil conseguir vacunas, muy, muy difícil. Lo hemos intentado y lo seguimos intentando. Hoy hemos tenido 10 llamados a proveedores. Y cuando conseguimos, se lo damos al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque no vamos a conseguir vacunas solo para la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es esto? ¿De qué están hablando? ¿A qué nivel puede llegar la grieta? ¿Quieren cavar la zanja de Alsina en la General Paz y quedarse con presuntas vacunas que parece que ahora...? A ver, un poco de cordura todo esto. ¿Sí? Por favor. CC por Antarctica Films Argentina